La biblioteca es Más adelante Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue Ahí sigue, chato Ahí está ¿Y tu celular? No, traje Ah, bueno Ahí no tiene nada que estar mojado porque está seco la rama, ¿no? Ah, ya Echate eso Hace ese y baja Esa marca de wangana Cójate duro Vamos con el palo ¿Ya le viste? Agárrate de otro palo que está ahí Y no se movió, ¿no? Gracias a Dios que no se movió ¿Aquí no? Ajá ¿Aquí este hueco? Sí 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 Ojo, chato Está un poco metido Ojo ¿Ya le viste? ¿Ya? Sí Ojo, alguna cosa te rebala, te tiras hacia adelante ¿Quién? Espera, espera, espera ¿Ese es este, no? Ah, ah, ah ¿Ya? Ya Y la enterraste Quedó enterrado ¿No te pasa corriente, chata? ¿No te pasa corriente? No ¿Seguro? Está tan seguro Pero por eso ya no pasa corriente No tiene tu machete Tírales acá Ahí, déjale Le traspasó, ¿no? Se mueve todavía Pero sí es temblón Hico de pucha Grande Bien granote Ese, ese que está ahí Que tenía harta punta ese Caña brava, ¿no? De la punta Tenía harta punta De una a otra Está saliendo Hijo de malo Claro, ¿eh? Se está hundiendo, ¿eh? ¿Qué se va a hundir con el palo? Ojo, ahí sí Aquí le damos a esperar a la wangana, ¿no? ¿Dónde? Te da, ¿no? Te da, ¿no? No, te dejo en claro Ok Ok Hijo deverso ¿En la pinta? ¿En la pinta? Uy ¿No? Tendiste un poco ¿En la pinta? ¿En la pinta? una bulla con temblón nomás aunque ya le está botando te da la carga espérate para que le mates para este lado acá vea el chato matando temblón asegúrate con tu pañoleta está bien caliente, mojado uff, de madre mojada, mojada tenemos que me bolsar hasta que la escobrona Da su energía, o no ya. ¿Sabes cuál es el espijote? Está mal de bien. Mira cómo se está. ¿Cómo tiene que reventar abajo, eh? ¿Cómo tiene que reventar abajo, eh? ¿Cómo pada trabajo? Hola. ¿Cómo se está. ¿Cómo se está.